En relación al nombramiento de Héctor Sánchez, bueno, primero felicito al Consejo Coordinador Empresarial, a todos los que participaron en este proceso. Conozco a Héctor Sánchez desde hace varios años, me parece que es una persona que tiene el talento, la capacidad para poder dirigir el Consejo Coordinador Empresarial, y quiero enfatizar en dos cosas. Primero felicitar el trabajo que ha venido realizando Taico, como lo conocemos de cariño, y que su gestión está por concluir a principios del próximo año, y felicitar por todo su esfuerzo, todo su trabajo. Me consta, hemos sido buenos aliados para trabajar en conjunto a favor de la ciudad. Con el Consejo Coordinador Empresarial hemos conseguido, junto con el Consorcio Universitario, becas para los hijos de los policías. Apenas estuvimos en un evento donde ellos organizan Puebla Agradece, y algunos de los elementos se les entregaron hasta una casa por parte también del sector empresarial, algunos otro tipo de beneficios. Entonces, hoy por cierto tenemos una reunión con varios de ellos, la tendremos trabajando con esta comisión permanente, y auguro que con Héctor Sánchez, como nuevo líder empresarial del sector, cuando asuma la responsabilidad, pues auguro que podamos mantener esta buena comunicación, este trabajo coordinado para poder seguir sacando las cosas de interés común para beneficio de la ciudad, de las poblanas y de los poblanos. Muchas gracias.